Gracias, buenas tardes. Y para desarrollar estas actividades la Cámara de Turismo y la Policía Nacional ya tiene listo a su contingente. Aquí les presentamos el siguiente informe. Para este feriado, Zamora Chinchipe prepara varias actividades, enmarcadas dentro de las festividades por los 59 años de provincialización. Este jueves se inicia con el pregón de fiestas, la inauguración de la Feria de Integración Provincial, la elección y coronación de las reinas de la interculturalidad. Hemos visitado a comunidades para que participen, por ejemplo, del Festival Gastronómico que será el día viernes mismo. Viernes, sábado y domingo se disfrutará de la Feria Agropecuaria, presentaciones artísticas, Motocross, Rodeo Montuvio y el Festival Poco Toco Fest. El presupuesto del Consejo Provincial son 260 mil dólares. Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con alrededor de 100 policías, quienes se encargarán de resguardar la tranquilidad y seguridad de las personas. La planificación de los operativos a los diferentes lugares y zonas turísticas, a los cementerios, a los lugares de ingreso. Los escenarios turísticos, como los balnearios naturales, cascadas y hosterías, también están listos para recibir a los visitantes, en donde podrán degustar de la más exquisita gastronomía típica de la provincia. Se harán los tours hacia el Alto Nangaritza, de igual forma también al Parque Podocarpus. La invitación respectiva para que usted venga y conozca la alegría de los zamoranos al festejar estos 59 años de provincialización. Este es el informe, regresamos con ustedes, muy buenas tardes.